Ya está conectada con nosotros, que es Florencia Casamiquela, candidata a intendenta de Varela, fue ella, y ya la tenemos conectada para saludarla. Florencia, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde, te saludamos, Nahuel y Tomás, buen día. ¿Cómo andan? Un gustazo, Triperio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andan? Muchas gracias por esta conexión, por este momento. En principio, Florencia, vos fuiste candidata a intendenta, ganaste la interna en Juntos por el Cambio, cuando vos ibas por la lista de la RETA, que a nivel nacional perdió, y vos ganaste la interna. Imagino que por eso, más allá de no haber llegado a ser intendenta, me parece que por eso igual fue positiva la elección. Me parece que en un momento en donde la Argentina transitó una etapa de enorme fragmentación, y eso se vio en los resultados de las PASO, era importante, digamos, construir representación política, y yo fui candidata porque, bueno, me sentí convocada por la propuesta de la RETA a una construcción transversal capaz de salir de la grieta y de proponer algo diferente para la Argentina. Recordemos que la RETA, cuando abrió, digamos, su construcción, hablaba de esto de ganar las elecciones, pero fundamentalmente de construir los consensos necesarios para poder darle gobernabilidad y sustento político a las transformaciones que necesita la Argentina. A eso fui convocada, y a mí me pareció muy importante construir representación política en mi lugar, en el mundo, que es Florencio Varela. Dicho esto, el escenario político nacional cambió muchísimo, y la verdad es que sentí en estos últimos días la necesidad de no convalidar la posición de un puñado de odiadores que pretende arrastrar a tantísimos argentinos de bien a la locura y al desquicio total. Justamente, bueno, la RETA a nivel nacional dio su parecer sobre el Balotage, sobre lo que viene. Vos estás, por lo que nos acabas de decir, siguiendo la misma línea, pero contanos cuáles son tus ideas de acá al Balotage. Mira, fundamentalmente yo creo que hay que ser consecuentes con las ideas, no con las personas, y básicamente, digamos, en términos personales, y creo que también en términos colectivos, la gran mayoría de los argentinos no cree en falsos profetas que promueven el suicidio colectivo de los pueblos. Por eso yo entiendo que hay que decir con toda claridad que el límite es la demencia, que el límite es la enajenación, que el límite es el odio, que el límite es el desquicio. Bueno, la verdad es que muchísimos argentinos en las elecciones pidieron, digamos, un país normal, pidieron orden, pero esto está, digamos, muy lejos de lo que hoy se expresa, en donde vemos que se convoca a desbordes emocionales que van a concluir, van a concluir, indefectiblemente, en catástrofes colectivas. Florencia, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andas? Hola, Tomás. ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos, como siempre. Y pensando en también lo que está enfrente, por un lado Miley, por el otro lado Maza, vos que tenés, obviamente sos una dirigente peronista, y seguramente conoces a muchos de los que están con Maza hoy en día, ¿cómo ves la propuesta de Unidad Nacional que viene haciendo para también terminar con la grieta, que es otro de los puntos altos que está poniendo en valor Sergio Maza en la campaña? Mira, la segunda vuelta en sí misma tiene un sentido, y es la de construir, es el sentido de construir Maza Crítica, para que los consensos que no se pudieron conseguir antes, se consigan ahora, alumbrando una mayoría que sea apagullante, en favor del trabajo, de la producción, de la humildad, del sacrificio cotidiano, y del respeto a los valores propios de nuestra argentinidad. Esto tiene que ver con conceptos y con la defensa de la familia, de los niños y de los jubilados, el respeto a las diferencias, el respeto a las diferencias, la defensa de la educación, de la salud pública, del trabajo, de la producción, del comercio, del campo, de los hombres y mujeres de bien, que siguen teniendo el sueño de un futuro mejor. Esto a mí me parece muy importante y la verdad es que creo que hay que defenderlo y que hay que aprovechar, digamos, esta instancia para poder debatir las ideas que defiendan estos valores que construyen, digamos, que construyen nuestra argentinidad, como te decía más adelante. Dicho esto, también tengo que advertir que el pueblo argentino es sabio, que sabe cuándo dar un tirón de orejas, y eso se vio en el resultado de agosto, pero que también sabe que no nos puede gobernar ningún exaltado sin historia, sin equipo, sin el equilibrio emocional que se necesita para estar al frente del destino de todos. Ahora bien, esto hay que trabajarlo con mucha humildad y también hay que trabajarlo con mucho sentido de la responsabilidad de esta hora histórica que nos toca transitar, Tomás. Y digo esto porque va a ser muy importante en la instancia que viene, no solo de cara al 19 de noviembre, sino más adelante tener quienes ejercemos algún grado de representación política, comunicacional, tener mucho cuidado, digamos, con las palabras que utilizamos, con las adjetivaciones que utilizamos respecto del otro, porque construyen un sentido en la militancia, y este país necesita que lo empecemos a unir electoralmente, a unir políticamente, a unir en aquellos trazos en común que tenemos y que hacen a los cimientos de la reconstrucción de una patria que necesita volver a transitar los parámetros de la normalidad en lo económico y en lo social, pero para eso previamente necesita empezar a transitar los parámetros de la normalidad en la convivencia democrática de todas las fuerzas políticas. Y esto es animarse a estar, digamos, en algunas cuestiones en desacuerdo, pero priorizar lo importante por encima de lo accesorio, y entender que si nosotros no empezamos a construir entre todos puentes hacia adelante, ¿qué era para la Argentina? No se puede tener, digamos, una mirada egoísta, y tampoco puede la dirigencia política o un puñado de ella impulsar, digamos, algunas decisiones y algunas comunicaciones cimentadas en el odio como filosofía de vida, porque la verdad es que el odio lleva a un lugar muy triste. Yo no creo en las motosierras que destruyen, que arrasan, que rompen y que dejan dolor. Hay que convocar, no al odio, sino a sentirnos orgullosos del país que tenemos y empezar a defendernos y a partir de ahí ir por lo que falta, que está claro, que es evidente. Hoy hablábamos más temprano con Esteban Paulón, que es del Partido Socialista, que es diputado electo en Santa Fe, y nos decía un poco que ahora la población por ahí nos daba una chance más de que en democracia profundicemos la democracia y le demos una chance de estar mejor, ¿no?, de vivir mejor, pero que si no, si no estamos a la altura, va a venir después otro Millet, otro, puede ser distinto, pero con ideas también por ese lado. ¿Vos pensás que los dirigentes de todos los espacios que no forman parte ni de Millet ni de esta alianza con Millet ven esto así y que pueden estar a la altura de esta última, por ahí, oportunidad de asegurarnos democracia por muchos más años? Mirá, yo creo que indudablemente en algún momento la política va a tener que tomarse un espacio para reflexionar lo que significa este fenómeno en Argentina, ¿no? Digo, amerita una reflexión muy profunda el caudal de votos que ha tenido una persona como Millet y que expresa las ideas que expresa, digamos, que tienen una connotación, digamos, muy complicada y que indudablemente ha encendido mechas en una porción de nuestra sociedad. Esto nosotros creo que lo vamos a tener que debatir, vamos a tener que reflexionar y la política que abraza, digamos, la democracia, que abraza estos valores a los que hicimos referencia en la charla, indudablemente va a tener que salir a enamorar y a convocar a un lugar mejor a los argentinos. Ahora, lo que se viene, el país que se viene es un país que va a requerir que el gran arco de los partidos políticos se arremangue y desde el lugar que decidan, desde el lugar que toque, y desde el lugar al que se los convoque también, tengan la posibilidad y tengan el compromiso de acompañar un proceso de reconstrucción nacional. Esto se hace con diálogo y con consenso, no se hace con nada más, y yo creo que todos debemos de contribuir a que esto suceda. Desde el lado que nos toque, todos tenemos que contribuir a que, no solo de cara al 19 de noviembre, sino hacia adelante, poder esto, convocar a que se suban al puente de la reconstrucción de la Argentina todos los argentinos de bien y todas las fuerzas políticas democráticas que quieren ver que salga este país adelante. Yo soy una convencida que terminada, digamos, la contienda electoral, tenemos que ver cómo sacamos esto a flote. Florencia, te agradecemos mucho estos minutos. Por último, el pueblo tripero está más tranquilo, ¿no? Aparece con el tema del censo, ¿ya está claro que zafan? Ay, chicos, chicos, qué manera de sufrir. Sí, 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 yo, bueno, como buena tripera cultivo la esperanza en mi corazón día a día. Creo que eso se ve también, digamos, en el modo de intentar expresar y de comunicar las ideas políticas que uno tiene, siempre desde la esperanza, porque, bueno, mi corazón al vi blanco así me forjó y creo que eso se nota. Sí, la verdad que estamos más tranquilos, pero qué manera de sufrir. Totalmente. Están acostumbrados igual, lamentablemente. Están acostumbrados. Como que el escenario político y ser tripero es muy difícil. Es muy difícil. Las dos cosas en un mismo combo es muy difícil. No sé cómo van a llegar a diciembre, ¿eh? Sí. Entre los alotales y... No, no. Y el fin... Con la lengua afuera los triperos vamos a llegar. Para los triperos, lo bueno es que para los triperos es muy claro, nunca fue tan clara una elección para el pueblo tripero. Sí, siempre un pueblo bien peronista, el tripero, hay que decirlo, siempre. Históricamente. No, pero además, digamos, con un candidato, digamos, que nos vapuleó, que nos ninguneó, que nos tiró, digamos, al bombo, nunca fue tan clara, digamos, la elección. Un binardista, ¿eh? Porque Milay no perdió oportunidad, ¿viste? De pegarle al pueblo tripero, así que... El león, claro, el león del otro lado. Totalmente. Exactamente. El león binardista. Totalmente. Totalmente, totalmente. Florencia, te agradecemos mucho estos minutos, realmente. Nada, siempre un placer hablar con ustedes, les mando un beso grande, y espero que, bueno, que también desde esta trinchera que ustedes tienen, con una audiencia que es activa, que milita, poder, digamos, desde ese lugar ustedes contribuir a esto que hacía mención vinculado a esta construcción de sentido, que necesitamos que prenda también en la militancia, en donde, en donde, en donde, desde todos los lugares, en la puerta de la carnicería, en la parada de colectivo, en la puerta de la escuela, cuando vamos a trabajar, que toda la militancia que se sienta, digamos, este, convocada por un país mejor, pueda encontrar en el otro o en la otra un puente, digamos, para ponerse de acuerdo y terminar con este país, digamos, antagónico, en donde a veces algunas discusiones nos fragmentaron y esas discusiones creo que en lo que viene van a ser estériles, con lo cual es muy importante que desde nuestro lugar nos comprometamos a unir a la patria. Totalmente, coincido en todo lo que dijiste y te mando un abrazo grande, Florencia. No, les mando un beso grande, un beso grande para ustedes. Abrazo grande. De Florencia a Casamique.